Estamos hablando de esta fecha tan importante, 40 años del hundimiento del general Belgrano. Y por supuesto que a propósito del tema ya venimos hablando, Horacio, con respecto a este día especial. Tenemos un informe, Daniel Castaño. Ministro, hemos vivido una ceremonia con componentes altamente emotivos. Sí, mucho, ¿no? Porque estar aquí, en el medio del mar, en un día que además se volvió tan parecido a aquel 2 de mayo del 82, ¿no? Con llovina, con olas más grandes, con poca visibilidad y a la misma hora en que hundieron al Belgrano. Y yo pienso, ¿ustedes se imaginan que fue el rescate de esos 700 chicos de sobrevivientes? La verdad que fue una tarea heroica también de los que hicieron ese rescate. Y el hecho en sí, el hecho en sí del hundimiento de Belgrano, más allá de la crueldad, creo que es un compromiso y creo que debíamos este homenaje, venir hasta acá. Venir hasta acá es un cierto sacrificio, no es fácil coordinar las cosas, no es fácil venir con un barco. El IRISA le está volviendo de la campaña Antártica, ya terminó la campaña de Belgrano, de aquí va Ushuaia y de Ushuaia vuelve a Buenos Aires, a mantenimiento. Y en este lugar donde estamos navegando ahora, quedaron 323 compañeros tuyos. Sí, 323 hombres jóvenes, no éramos chicos ni criaturas, éramos hombres jóvenes, acompañando a un conjunto de hombres de distintas edades y bueno, con la responsabilidad de defender la integridad nacional en esta arma que es la Armada Argentina. Gracias. Gracias a ustedes por ser presentes y ser extensivos este recuerdo para todas nuestras generaciones. Bueno, la emoción, los ojos llenos de lágrimas por un recuerdo tan fresco, en una jornada tan parecida a aquella, ¿no? Memoria y honor y no olvidar, y no olvidar. No olvidar, Horacio, ¿no? Porque cómo no empatizar con el testimonio de quienes estuvieron allí, porque eso somos y es parte de nuestra historia. Tal cual, así es. Llegamos, Horacio, felicitas al cierre del noticiero. Mañana aquí estaremos, nuevamente, para compartir toda la información con ustedes. Gracias, hasta mañana. Adiós.